Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por comunicarse y a toda tu audiencia por este espacio. Bien, lo que hemos estado diciendo era las condiciones en las que están las escuelas y en particular el Colegio San Martín y CD12 en nivel medio, que está sobre avenida. Es una escuela, como vos dijiste, céntrica, en la cual se están realizando varias de las obras que se habían pedido hace muchísimo tiempo y está muy bien que se hagan. La han hecho a destiempo, entonces nos encontramos que no podemos comenzar con la presencialidad, si bien está toda la predisposición de los docentes, de los directivos para retomar, pero el edificio está en construcción, no se ha terminado el sistema de calefacción y todavía no tenemos cuándo nos van a entregar la obra. También ha sido muy deficiente la entrega en cuanto a productos de limpieza, más que hay que tener todo un protocolo, todavía estamos en pandemia. También los docentes nos encontramos que tenemos que regresar como trabajadores, regresar sin los cuidados, porque cuando no están las condiciones higiénicas y de bioseguridad y no se termina con la... o sea, no se comienza en realidad con la vacunación todavía a los docentes y se exige esta presencialidad, es muy difícil. Pero bueno, también es parte de una política nacional y provincial, donde hay un montón de situaciones que no han sido arregladas anteriormente, como esto del sueldo, digamos, dicen que el aumento es del 26%, pero eso sí le suman las sumas en negro que son por única vez, en realidad en esta acta de propuesta lo único es el 12% en realidad, o sea, que un aumento sería un aumento salarial del 12%, teniendo en cuenta que ha habido una inflación de un 49%, obviamente que saben que eso es totalmente... no alcanza a cubrir las necesidades ni el pedido de los docentes. Entonces, no tener en condiciones las escuelas, no tener los elementos de bioseguridad y no tener los salarios en condiciones acordes, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales que hoy no están respondiendo a la educación. Sandra, lo explicabas bien en detalle el tema de las condiciones edilicias y también de lo que tiene que ver con el sueldo. Bueno, explícame y explícale a la gente en detalle cómo está el sector primario del San Martín, que lo estamos viendo en imágenes también, y el sector secundario, que tengo entendido que están dando clases en el gimnasio. Mirá, yo soy directora de nivel medio, está todo el edificio central en construcción y en el gimnasio lo que hicimos fue aquellas actividades como matriculación de los primeros años presencial y alguna mesa de examen que se tomó también en forma presencial. Las otras actividades como clases y todo eso todavía no podrían comenzar porque, bueno, es una escuela de una matrícula de aproximadamente mil estudiantes y con 35 cursos solamente en nivel medio. O sea que sería, por más que tengamos el espacio del gimnasio, es imposible que podamos adaptar toda la matrícula, incluso trabajando con las burbujas y con las divisiones de los cursos para poder llevar adelante clases. Y hemos realizado las otras actividades organizativas de la escuela en este espacio. Y también tener en cuenta que la limpieza de los edificios que han estado casi un año cerrados es algo que lleva bastante tiempo. Y con respecto a los auxiliares de servicio, varios de ellos están en licencia por COVID porque tienen más de 60 años o porque han pasado por esta enfermedad. Hemos solicitado desde el 8 de febrero, estamos solicitando los reemplazos porque en cuanto a entrega en el edificio tenemos por lo menos una semana de limpieza profunda y desinfección y hasta el momento tampoco se ha expedido desde el Consejo si van a enviar los reemplazos de aquellos que tienen la licencia COVID. De hecho, hasta ahora no se han cubierto los cargos. ¿Estamos hablando de auxiliares de servicio únicamente? Auxiliares de servicio. Tampoco ha habido asambleas de cargos como para cubrir aquellos cursos que están sin docentes, los cargos de preceptor, los cargos de secretaría, o están por licencia o tenemos renuncias bajas. Hasta que no haya asambleas de cargos no se pueden cubrir. Y por ahora ni siquiera tenemos una fecha para hacerlo. Entonces, en esto es muy desprolija esta situación por parte de las autoridades, porque por una parte es la presencialidad a la cual los docentes, los directivos y todos preferimos estar presencialmente y tenemos toda la disponibilidad, pero no se dan las condiciones que tendrían que estar por seguridad, por bienestar y salariales también como para estar dentro de las aulas. Yo estoy viendo también imágenes, te quería consultar. Vos detallaste que sos de nivel medio, pero ¿es así como vemos en las imágenes, las fotos en el colegio primario? ¿Están los inodoros en las aulas? Sí, sí, porque se hizo todo, se cambió gran parte de los sistemas de cloaca. Entonces tuvieron que sacar todos los inodoros, sacaron todos, y los tuvieron que dejar en las aulas hasta que cambien todas las cañerías, están cambiando azulejos. O sea, todas estas refacciones que se pudieron hacer durante todo el 2020 se están haciendo ahora, es imposible que pueda trabajar ninguno de los niveles. De hecho, el único nivel que ha funcionado con las actividades que hemos podido ha sido nivel medio en el gimnasio. Pero los otros niveles no están funcionando en la escuela, y hasta que no nos entreguen la obra y se produzca la limpieza y desinfección, es imposible. Ante este oscurísimo panorama, porque es demasiado oscuro, ¿no tienen fechas de nada, ni de reparo de todas estas instalaciones que estamos viendo, ni de auxiliares, por lo visto? No, oficialmente no. Obras Públicas nos ha excedido de cuánto va a demorar en entregarnos el final de obra. Le preguntamos, sí, obviamente, a la gente que está trabajando, y con suerte, tal vez la semana que viene podrían entregar una parte. No sabemos qué va a pasar con la parte de calefacción. Y bueno, la verdad, en eso hemos solicitado, hemos pedido, y no tenemos respuesta. De hecho, los directivos, estamos en la escuela, yo en este momento estoy en la escuela, y las condiciones son bastante complejas. Hay mucha mugre, ahí está una paloma muerta que tuvimos que sacar porque había entrado por una de las ventanas, o sea, se vuelve todo insalubre. Sí tenemos el sector que se ha limpiado, que es el sector del gimnasio, donde están trabajando los auxiliares que, bueno, los que están viniendo, los otros están del ICER. Estamos hablando con Sandra Sepúlveda, directora del Colegio San Martín, de aquí de la ciudad de Neuquén, haciendo un pantallazo bastante oscuro de la situación que atravesa la reconocida escuela aquí de la capital neuquina. Gracias, Sandra, por la comunicación, por la información. No, gracias a ustedes por permitirnos aclarar estas cuestiones también, y a la comunidad, obviamente, decirles que nosotros estamos con todas las condiciones y las ganas de volver, y, bueno, será por parte de las autoridades que hagan su trabajo en forma eficiente para que las condiciones realmente puedan darse y tanto los estudiantes como nosotros podamos estar en las aulas. La educación es muy importante y por momentos pareciera que las autoridades no están reconociendo esto, recordándolo. Pero, bueno, estamos viendo cómo seguimos. Gracias a todos. Abrazo grande, Sandra.